Bueno, Víctor, el día de ayer, y no es de más para nosotros, cualquier situación que pase en materia electoral y muchas, y económica también, en los Estados Unidos nosotros obligatoriamente tenemos que poner la mirada hacia allá, en los principales sociocomerciales, entonces cuando hay un buen dominicano, cuando allá tosen, a nosotros nos da gripe, o sea, eso no hay que dudarlo, y por lo tanto debemos seguir lo que está pasando en la diáfora de Estados Unidos con nuestros inmigrantes, ya que prácticamente la segunda obtención de divisas que nosotros tenemos es esa diáfora que escribe, en los Estados Unidos y en Europa, por lo tanto tenemos que poner la mirada, y ayer en los Estados Unidos se abocó en sus elecciones de 2020, y vimos dos candidatos que se enfrentaban, no como aquí, 18 candidatos y 25 partidos, un país desarrollado, dos demócratas republicanos, donde por primera vez, según los datos que hemos visto, hace mucho, yo no recuerdo de lo que algún presidente norteamericano no haya repetido en dos elecciones consecutivas, que es lo que se le permite por ley, parece ser que el demócrata Joe Biden, tiene el carril del centro para llevarse en las elecciones de 2020 a el presidente Donald Trump, la situación es esta, que ese panorama de 2020, y como eligieron un presidente muy sui generis, muy espectacular como Donald Trump hace cuatro años, donde la gran mayoría de las opiniones mundiales decían que no llegaba a los dos años, por su forma y su estilo de gobernar, y conociendo el Senado tradicionalmente, porque el Senado cambió su actitud con la presencia de Donald Trump en la presidencia, porque con cosas más pequeñas, a presidentes los llevaron y los sentaron en la mesa, en la silla ahí del Senado, a interpelarlo por cualquier situación, pero muy poca de las, muy por debajo de lo que ha hecho hizo Trump en cuatro años, donde fue acusado de muchísimas cosas, violaciones, al fisco, muchas cosas, y sin embargo, declaraciones de Trump que laceraban no solamente la política internacional, sino también algunas condiciones sociales que tienen los Estados Unidos que de por sí son muy respetadas, y ver unas elecciones, yo le dije a un amigo que después que, y esto no es racismo ni nada por aparecido, porque un periodo tiene que ser racista, desde que ganó Obama en las elecciones en los Estados Unidos, los partidos y la forma de hacer política en los Estados Unidos cambió inmediatamente, porque fue algo que impactó en el mundo entero, un presidente negro, eso es algo que muchos de ellos no van a tolerar, y muchos de ellos no van a todavía digerir como debe ser, aunque fue uno de los mejores presidentes que ha pasado por el Estado de la Unión. Y dije, señores, la política americana se latinizó hace mucho tiempo, y Donald Trump entendió eso. ¿Qué hizo Donald Trump? ¿Por qué Donald Trump está caco a caco? Aunque se visualiza un futuro ganador de la Casa Blanca, que es Joe Biden, es que Donald Trump latinizó la política norteamericana, Donald Trump sabe. Con el término que tú utilizaste, no solamente lo latinizó, sino lo dominicanizó, caco a caco. Claro, claro, porque viendo la forma de votar, por quién votaron, y cómo votaron, y para qué votaron, tú te das cuenta que prácticamente son las mismas condiciones que tienen los latinos y los dominicanos para votar. Que le den, que lo pongan en un sitio bueno, que le den prebenda, y eso lo entendió Trump. En medio de esta pandemia, Trump se abocó en donaciones, principalmente a los latinos, que eso fue increíble. Entonces, y ven los resultados, como antes de dar un resultado final, vemos una comisión electoral como en tela de juicio, un candidato anunciando fraude. Bueno, una vez, espérate Pito, no se me olvide, una vez, cuando se enfrentó Bush y al Gore, sí hubo como un conflicto, y al final perdió Gore, sabiendo prácticamente el mundo entero que Gore le había ganado a George Bush. Y me oye, y pasó eso. Ciertas irregularidades que dieron ganador a George Bush. En ese mismo sentido, yéndonos a lo que son las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica, y ese recorrido que tú haces, refiriéndote precisamente a esto que sucedió en el día de ayer, en muy pocas ocasiones también se dio, en las elecciones de Estados Unidos no se sabe al instante, ¿verdad?, los resultados. Sí, sí, sí. Estamos hablando de una de las democracias más sólidas que existe en el mundo, la primera potencia del mundo. Entonces, en el día de hoy todavía no se sabe realmente cuál es el ganador, ¿verdad? El resultado final. Porque todavía se mantiene muy cerrado la decisión hasta este momento. Ahora, cuando tú hablas de que se latinizó, yo voy un poquito más directo. Yo creo que las elecciones de los Estados Unidos se han dominicanizado. Y totalmente, oye. No sé si eso podría ser motivo de orgullo. Mira, oye, a Tron, lo último que le falta es que le digan, le cogemos la fundita y nosotros reforzamos. No sé si para nosotros eso podría ser motivo de orgullo, porque recuerda que Cuquín Vicente dice que este es un país muy especial. Estamos dando clases. Yo diría tan especial que fíjate cómo ha logrado introducirse en la sociedad norteamericana, influyendo hasta en las elecciones del presidente, de la primera potencia del mundo, en el sentido de que son características sumamente comunes las que se dan. Lo mismo que sucedió en las elecciones de los Estados Unidos durante todo este proceso y en el día de ayer, y actualmente está sucediendo. Lo mismo sucedió en este país. Es como si los asesores de las elecciones de los candidatos se llevaron a Catayugumán para allá. Dominicano. Ya se está hablando, ya lo dijo ayer el presidente Truncluso, invitó a que se detuvieran el conteo de los votos. Ya va a parar, ya amenazó con ir a la Corte Suprema. Han habido protestas frente a la Casa Blanca por parte de los demócratas. Pero oigan esto que le voy a decir. Aquí, históricamente, en las elecciones se habla de que los muertos votan. ¿Verdad? Que lo cuentan. En Estados Unidos no es que los muertos votan, es que ganó un muerto en Estados Unidos. En un estado de los Estados Unidos ganó una persona que hace creo como algunos cuarenta y un mes y pico que murió de COVID-19. Y aún así lo mantuvieron en la boleta, ¿verdad? Y fue ganador, aún estando muerto. Entonces, se preguntan los analistas, o sea, ¿cómo sucedió eso? Estamos diciendo que son cosas, pero muy, muy, muy parecidas. No, no, muchachos. Para mí, para mí que Castaño Bumán es el presidente de la Junta ya. Para mí que Castaño Bumán es el presidente de la Junta. Porque para mí se llevaron todos los delegados de aquí para allá. Es más, nosotros debemos ser asesor. Yo creo que, si tú haces un símil entre lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando, y nosotros, que pasa en todas las elecciones. Es decir, no, para nosotros es normal. Definitivamente que están siendo, se están dejando asesorar. Latinizar. Dominicanizar. Correctamente, por los dominicanos en ese sentido. De manera que donde quiera se cuece en Abad. Ahora, yo te pregunto, Sergio. Mira, yo leo lo que nos falta, Víctor. En manera de broma. Es mandarle la frase, fraude colosal. Te pregunto, Sergio, amigos televidentes. La primera potencia del mundo. Ahora mismo está en medio de un conflicto. Todavía no se sabe. Y tampoco se sabe lo que pueda pasar. Si gana Joe Biden y no lo acepta Trump. O sea, hay una incertidumbre. Ahora mismo en la sociedad norteamericana. Y yo me pregunto. Ante esa situación, ¿quiénes serían los que irían a mediar? Exacto. ¿Quiénes van a mediar ahora en Estados Unidos para lograr, y quiera Dios que no, un conflicto que se pudiera presentar entre demócratas y republicanos en este momento si Trump no acepta que perdió? ¿Quiénes son los que van a mediar? Y mira, Víctor. Y yo pensando, quienes median en ese momento, quizás sea la Suprema, junto con el Senado norteamericano, que tiene mucha fuerza. Pero, según los numeritos que yo estoy viendo, y hemos visto durante toda la noche. ¿Los demócratas ganaron el Senado completo? Pero recuerda, Sergio, que el Congreso pertenece a uno u otro de los dos partidos. Pero lo que están ganando ahora, lo que están ganando ahora, son los demócratas. La Corte Suprema no puede ser juez y parte. Mi pregunta es, ¿quién va a mediar ante este conflicto que pudiera suceder en la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos? Que es el mediador en todo el mundo. Ah, porque pudimos mandar participación ciudadana. Si fuese aquí, si fuese aquí, ya se estuviera mencionando que viene, ¿cómo se llama? Pompeo, que viene un ministro. ¿Usted entiende? Se estuviera hablando ya, que mandó una comisión, Estados Unidos, que mandó una comisión, la ONU, que mandó una comisión, una serie de organismos internacionales que solamente funcionan fuera de Estados Unidos, pero que no van a Estados Unidos a poner... Esto va a ser verdad, Trump va a hacer lo que nunca se ha hecho en los Estados Unidos, y es desacreditar las elecciones de los Estados Unidos. Ya la desacreditó, de por sí ya todo el mundo está entre la de juicio. Sí, porque él denunció a la noche de ayer a la madrugada un fraude. ¿Por qué? El presidente... El doctorón es la gente, que va a llegar hasta la última consecuencia. En serio, no fue la... Y amigos televidentes, no fue la oposición que denunció un fraude. Fue el presidente, que aparte del presidente, es candidato a mantenerse en el poder, quien denunció el fraude. Bueno, vamos a recordarle... Y si pierde, es el único presidente que no ha durado ocho años. Así es. La suerte de ayer. Vamos a una pausa, y a regreso venimos con cinco minutos en contacto con los deportes, con nuestro compañero Ariel Núñez, y posteriormente continuamos con los comentarios. Recuerden que hoy les corresponde compartir con nosotros a la doctora Milagro Sierra. Así que no les cambien, porque en breve estaremos de regreso con ustedes.